Hoy os traigo mi maquillaje salvavidas, que es el que me hago para irme a trabajar y utilizo muy poquitos productos. En primer lugar, ya tengo hidratada toda mi piel, muy principal, tu rutina facial de día, lo primero para que el maquillaje quede bien. Segundo, voy a utilizar esta BB Cream con protección solar, muy poquito, le echo un pan, es súper cubriente. Y con una mofetita, a mí me gusta utilizar una mofeta porque en pieles maduras queda mucho más bonita, ya que no marca nuestras marcas de sabiduría. Además cubre un montón esta BB Cream, tiene mucha cobertura. Ahora voy a utilizar dos coloretes, uno más claro y otro más oscuro. Este más oscuro es con el que me voy a contornear el rostro. Aquí la cirugía y ahora con este mismo, con una brochita gordita, sueltecita de difuminar. Me lo voy a poner en todo el pórpado para darme el colorcito. Ahora cojo el colorete más clarito y con una brocha gordita. Me doy colorcito, efecto bombo, como si hubiera tomado el sol, que me encanta. Ahora con un lápiz de ojos en tono marrón, me doy en la línea de agua. Y por último, mi máscara de pestañas 4D, que con esta máscara de pestañas, quien no lleva unos pestañones de infarto, que me encanta. Además tiene unas fibras que hacen que nuestras pestañas se vean más largas y más tupiditas, con más volumen. Y por último, mi máscara de pestañas se vean más largas y más largas. Y ahora voy a usar de mis pestañas para abrirme la mirada. Aquí es donde me gusta entretenerme un poquito más. Ya que llevo muy poquito maquillaje, voy a saltar mis pestañas, que me encanta. Y ahora, un poquito de brillo, voy a usar el JOTI, que es un voluminizador de labios. Esto lo que hace es activar nuestro colágeno del labio y hacerles que se pongan un poquito más gorditos. Y ahora le voy a dar, con este marroncito, un poquito de colorcito. Y así mientras me va activando mi grosor del labio. Mirad qué bonito queda. Como veis, cinco minutitos y nuestra cara luminosa y lista para irnos a trabajar, a hacer la compra, a estudiar. Lo que quieras, si estás interesada en alguno de los productos que he sacado por aquí, no dudes en dejarme tu comentario, que yo tengo mi tienda online y estoy encantada de asesorarte. ¡Chao!